¡Hola! ¿Qué es la gente de YouTube? Les voy a hacer un nuevo video, gente. Les traigo la solución al Davidson Sánchez, que es el día de hoy. Davidson Sánchez, 65.000 monedas. Y me parece que es un buen central, porque en la primera no hay que hacer centrales. Vale la pena. Le subieron un poquito el ritmo, aunque a la aceleración me parece que no se la subieron. Así que ahí se queda un poquito... ¡Oh! 69 aceleraciones como... ¡Ah! Pero poniéndole sombra, creo que se queda en 75. La aceleración es algo así un poco más aceptable. De igual forma, gente. Me parece muy central, muy defensivo y todo. Mejor que varios centrales, quitando a Vandaichi o también Discrim, que son muchísimo más caros. Así que es una buena tercera devución, yo lo veía ahí. Porque ya después lo que sigue es la Port, son otros centrales bastante lentos. Vamos a la plantilla, solo pide una. Es... Y ponemos por favor Food Champions, así que nos puede quedar un poco más barata incluso la plantilla en lo que serían unas... No sé, es 55.000 monedas, más o menos. 50.000 monedas, más o menos, sí. Roman Burkin, portería. Aquí lo tenemos. Luego del lateral derecho, porque este Damian Sánchez vale 60.000 monedas, gente. No, no sé si dije 60.000 o 65.000. Me equivoqué, creo. Va a 60.000. Lars Bender, el IF, vamos a colocar aquí el lateral derecho. Este IF vale 14.000 monedas en Xbox, 13.000 en Play. El Burkido vale 9.000 en ambas consolas. Luego vamos a los centrales, donde vamos a Hardeke. Hardeke, que vale 2.000 en Xbox, 1.600 en Play. Pasamos al otro central. Es Jan Sommer. Jan Sommer vale 5.000 en Xbox, 5.600 en Play. Por la parte izquierda, vamos a colocar a Rodri. Rodri vale 11.000 en ambas consolas. Medio izquierdo, vamos a colocar a Charles Aranguis. Charles Aranguis, 2.800 en Xbox, 2.100 en Play. Luego vamos al medio centro, Julian Brandt. Julian Brandt, 7.500 en Xbox, 5.000 en Play. El otro medio centro es Kevin Campbell. Kevin Campbell, 2.300 en Xbox, 2.000 en Play. Luego, medio derecho, vamos a tener a Gnabry. Gnabry. Gnabry, 9.000 monedas en Xbox, 9.000 en Play. Luego, del delantero centro, vamos a tener a Cramaric. Cramaric. Cramaric, 2.200 en Xbox, 1.600 en Play. Del otro delantero, es Timo Werner. Vamos a buscar a Werner. Timo Werner vale... En su carta 83, obviamente. Vale 3.800 en Xbox, 3.500 en Play. Y con este, completaremos la plantilla, gente. Así que dejen su like, comenten y suscríbete para que estén no más videos, gente. No olviden seguirme en mi Twitter que está en la descripción. Y vayan a buscarme en Twitch como BizGuard. Y hasta el próximo video. ¡Suscríbete!